Al despertar Buenos días, estimados televidentes. Es un placer dirigirme nuevamente hacia ustedes. La temática o el tema del día de hoy son los embarazos múltiples, específicamente el embarazo gemelar. Es importante retomar o tomar el tema en razón de que ahora la modernidad impone la necesidad de cumplir en la mujercita muchas metas y muchos procesos de vida, entre esos de estudiar, pasearse, crecer económicamente, crecer profesionalmente. Y esto impone una situación que la natalidad o el hecho de ser madre lo están postergando para una edad un poquito mayor. Esto quiere decir que en este sentido las mujeres optan o por tener embarazos por inseminación artificial o en su defecto. Las pacientes que se someten a tratamientos de infertilidad pueden estar expuestas a la posibilidad de los embarazos gemelares o ir de los embarazos múltiples. Además, dentro del aspecto de función hormonal de la mujercita, mientras más edad tiene, hay más descarga de una hormona que se produce en el cerebro y que se llama FSH. Esta hormona es la folícula estimulante y esta prueba puede determinar la posibilidad de que aumente la cantidad de óvulos que pueden ser fecundados o pueden ser fertilizados. Entonces, más o menos entendiendo este proceso y adicionalmente factores genéticos que juegan en favor de los embarazos múltiples puede estar abocado tal o cual pareja a tener un embarazo múltiple. Ahora, es bonito rodearse de muchos hijos y es bonito tener mucha familia. El problema directo es que el útero está diseñado para tener un hijo. Por lo tanto, un embarazo múltiple o gemelar impone un problema o un proceso que puede ser derivado a la posibilidad de los partos prematuros o pequeños para la edad gestacional o que no tienen un crecimiento adecuado conforme a su tiempo del embarazo. Y esto es lo que conlleva los eventos y los defectos de un parto o de un embarazo gemelar. Por lo tanto, en estas pacientes se someten mucho a controles periódicos. No es difícil establecer ciertos cronogramas de control ecográfico para ver el tipo de placenta que tiene y el número de bolsas que tiene. Es decir, es mejor que cada individuo o que cada ser que está dentro de su barriguita tenga su propio departamento. Es decir, si son dos que tengan dos placentas, eso se llama bi-coreal y dos bolsas, bi-amniótico. Por lo tanto, casi casi no comparten el evento de la transfusión o el evento de distribuir la circulación a través de la placenta en relación a su crecimiento. Se complica más cuando son mono, es decir, una sola placenta con una sola bolsa. Entonces, ellos comparten la circulación y pueden haber anastomosis, comunicaciones entre una gran circulación a una menor circulación y en un feto se compone o pasa a ser el transfundido, es decir, el que coge mayor circulación con relación al feto que tiene menor circulación y es el transfusor. Por lo tanto, habrá un bien chiquito y va a haber un bebé más grandecito. Y esto también puede darse en las placentas una con dos bolsas. Entonces, es muy importante dentro de los controles establecer la corionicidad, es decir, cuántas placentas tengo y cuántas bolsas. Y esto nos propone o nos promueve el evento del desarrollo. Ahora tenemos una duda entre si son gemelos mellizos o son gemelos. A los mellizos se les dice que usualmente son estructurados por dos óvulos y dos espermatozoides. Por lo tanto, puede ser hombre y mujer. En tanto que el gemelo idéntico está definido por un óvulo y este óvulo se divide en su fase embrionaria y esto puede determinar un embarazo gemelar, pero dependiente de un solo óvulo. Entonces, más o menos esa es la diferencia en relación a mellizos y a gemelos. Y esto nos promueve un mejor control, un control más estricto, un control más directo, recomendaciones del peso, recomendaciones en actividad física, recomendaciones nutricionales y el ginecólogo de cabecera tendrá la potestad de definir o de decidir cierto control ecográfico de acuerdo al crecimiento que tenga cada niño o cada producto en relación a los embarazos múltiples o embarazos gemelares. Gracias y muy buenos días a las órdenes. Cualquier consulta o inquietud. Desde hace una década, el Norte de Quito cuenta con la clínica E-Medic Center, con todas las especialidades médicas en un solo lugar. Ginecología, octalmología, pediatría, gastroenterología, reumatología, traumatología, ecografía, cardiología, cuidados intensivos para niños y adultos, laboratorio clínico y medicina familiar, emergencia a las 24 horas. Le esperamos en la Zaraguro N6171 y Avenida del Maestro, Norte de Quito. Llámenos al 2536680. Clínica E-Medic Center, lo mejor para su salud.